Vamos a dialogar para derfe.ar con la diputada provincial del espacio de igualdad, me refiero a Agustina Donet. ¿Cómo estás Agustina? Andrés Batiste te saluda, gracias como siempre. Gracias a vos Andrés, un gusto estar en tu programa como siempre y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, queríamos charlar porque nuevamente se le ha dado impulso a través de tu bloque a la ley de educación sexual integral, al tema que parece ser el cuento uno de los cuentos de la buena pipa que hablamos todos los años, porque termina consiguiendo algún tipo de consenso en diputados, se caen senadores. Bueno, ¿cómo viene la mano este año Agustina? Bueno, esperemos que esta vez la historia sea distinta y que finalmente tengamos una ley de educación sexual integral para la provincia de Santa Fe. Siempre charlamos con vos Andrés de una provincia que tiene un millón de falencias en términos legislativos, en términos institucionales. No tenemos ley de educación, no tenemos ley de acceso a la información, no tenemos ley de marco regulatorio de servicios públicos, de defensa de los consumidores, no tenemos voto joven, no tenemos autonomía municipal. Y a esa larga lista que podríamos seguir enumerando y enunciando, también le podríamos agregar la educación sexual integral, que es ya un imperativo moral aprobar la ESI. ¿Por qué? Porque es el principal problema, es la principal necesidad que cotidianamente nos manifiestan los pibes y pibas de toda la provincia de Santa Fe que no reciben en los establecimientos educativos ESI. Así que es importante poder avanzar con una ley provincial, porque tenemos una ley nacional que ya cumplió 16 años, una ley que incluso quedó vieja para la legislación, porque vos imaginate, y solamente por dar un ejemplo, que el matrimonio igualitario, que la ley de identidad de género, que el aborto, el legal, seguro y gratuito, fueron leyes que vinieron incluso después de la ley de ESI. Vaya si es importante ayornarnos, vaya si es importante avanzar con una ley que obligue en primera persona al Estado provincial a garantizar la educación sexual integral en las escuelas, y que además, como te decía, tenga una aplicabilidad en la realidad provincial. Porque este es el gran problema de la ESI, ¿no? Cuando hablamos de ESI hay que hablar de implementación, que es lo que falta y que es lo que no tenemos hoy por hoy en la provincia de Santa Fe y en muchos lugares también de nuestro país. ¿Qué pasa con los senadores, Agustina? Voy a insistir con esto porque es lo que ha sucedido en los últimos años, que el Senado termina, no sé si cajoneando, o directamente se oponen a la educación sexual integral, tal como sale votada de diputados, y qué importancia puede tener ahora que la vicegobernadora y presidenta de ese cuerpo es una mujer abiertamente, habiéndose declarado feminista, defensora de los derechos de las mujeres, de las diversidades, ¿eso puede llegar a cambiar el panorama? Yo realmente lo veo difícil si no hay voluntad política, y siempre decimos, es importante las conquistas de los últimos tiempos, del movimiento de mujeres y diversidad, ha avanzado muchísimo en levantar las banderas, en decir, bueno, necesitamos leyes para poder tener acciones concretas que permitan avanzar en la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora, me parece que también detrás de la ESI hay muchos mitos, muchos estereotipos, muchos prejuicios que hay que derribar, y de eso justamente se trata la ESI. Bueno, las feministas siempre decimos que el patriarcado se va a acabar en las escuelas con educación sexual, y esto tiene que ver con atacar, siempre decimos que los principales problemas se resolverían con más y con mejor educación, y no es la excepción cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de dar a conocer también los contenidos de la ESI, y esto me parece muy importante, porque si se supiese de qué se trata la ESI, probablemente no había tanta polémica como la hay al momento de hablar de ESI. Hay que hablar de que la ESI para las edades tempranas de nuestros niños y niñas no significa la sexualización, sino que significa conocer el propio cuerpo, que significa defender también nuestro cuerpo de otros adultos que pueden llegar a generar algún tipo de agravio o de vulneración de derechos. Necesitamos hablar de esto, y lo hemos visto en las escuelas donde hay ESI, se detectan los casos de abuso sexual infantil, necesitamos avanzar por eso con una ley de ESI, necesitamos avanzar con la ESI para poder prevenir y erradicar los viajes violentos en la adolescencia, poder hablar de prácticas de autocuidado, y la ESI no tiene que ver con, y lejos estamos me parece de esa mirada que decía que a los padres se los quería excluir de la educación, de que con nuestros hijos no se metan, me parece que no va por ahí la discusión, sino que tiene que ver justamente con que a los niños y a niñas y a nuestros adolescentes se les den todas las herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya una ESI sesgada, que no solamente se le enseñe el método billing, por ejemplo, como un método anticonceptivo, sino que, el único método anticonceptivo, sino que además de ese método se le enseñen todos los otros métodos que hay posibles y disponibles, y la ESI se trata de eso, de que con la mejor información científica y validada podamos tomar las mejores decisiones para cuidarnos y para cuidar a los otros. Así que yo invito también a que el Senado se informe, a que el Senado también se ayerne en este aspecto, y a que el Senado prontamente nos dé, de una vez por todas, una ley de educación sexual integral para la provincia de Santa Fe, que como te decía al principio, Andrés, es el principal reclamo de nuestros pibes y pibas, de nuestra juventud, de una juventud que viene con una agenda también en un montón de otros temas, una juventud que habla de votos joven, una juventud que habla de alquiler joven, una juventud que necesita mucha más ayuda y acompañamiento del Estado para poder estudiar, para poder trabajar, para poder alquilar, y para poder educarse. Y me parece que la ESI es el punto de partida también de poder trabajar con toda esa agenda de jóvenes, de juventud que necesitamos en la provincia. Agustina, ¿y qué le podemos decir a quienes expresan que esto de la educación sexual integral, tal como ustedes la impulsan, colisionaría con lo que tiene que ver con institutos religiosos, por ejemplo? No, no, no. Como te decía hace apenas unos minutos, la ESI tiene que ver con dar todas las herramientas, con dar toda la información posible. Yo me pregunto también, digo, ¿por qué se cuestiona tanto la educación sexual integral que tiene que ver con aspectos biológicos, físicos, psicofísicos, sociales, emocionales, afectivos? Tiene que ver con una integralidad de cuestiones. ¿Y por qué no se cuestiona otras áreas? Digo, porque por lo general no se consulta a los padres y a madres, bueno, ¿qué contenidos de historia hay que enseñar? ¿Qué contenidos de matemática o de geografía? Bueno, hay que también empezar a buscar las razones de por qué es tan cuestionada la ESI, creo que tiene que ver con que, bueno, efectivamente transforma la realidad, que efectivamente genera un cambio en la vida de aquellos niños y niñas. Y yo me pregunto también, ¿cómo podrían enseñarnos ESI? Yo, que soy la legisladora más joven de la Cámara, no tuve ESI como debería haber tenido, entonces me parece que hay un montón de generaciones que no estamos capacitadas o en condiciones de poder dar la mayor información posible, sino que tiene que ser por medio de la ESI garantizada, por medio de la formación docente, con el trabajo de madres y padres que también formen parte de este proceso, con toda la comunidad educativa involucrada, y eso no distingue de educación pública y privada, eso no distingue de educación eclesiástica o no, laica, sino que tiene que ver con realmente garantizar derechos, y la ESI, como toda la enseñanza en realidad, debería ser laica, entonces me parece que también eso es algo que tenemos que seguir sosteniendo y sobre lo cual tenemos que seguir haciendo hincapié. Te dejo por último una inquietud personal, Agustina, contestame, por lo menos en tu opinión, porque yo creo que esto está, o debería estar muy relacionado con lo que es en las escuelas, creo que sigue siendo así, en nuestra época era educación física, sigue siendo así, el momento de la educación física, no solo la educación sexual me parece muy importante, sino también empezar a incorporar otras cosas como las posturas que tenemos, estamos todos arruinados de la espalda, los de nuestra generación, o no, otras cuestiones como, no sé, cómo respirar mejor, más allá de si sabés hacer o no la vuelta carnera, me parece que hay que repensar un poco varios espacios. Sí, sí, totalmente, totalmente Andrés, la ESI tiene que ver con una perspectiva de género, con una perspectiva de diversidad, con una perspectiva de derechos humanos, que tiene que ser transversal, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la ESI no tiene que ver con un contenido específico, que se da solamente en un momento particular, en un momento de la currícula, sino que tiene que ver con una mirada transversal, integral, que tiene que hacer a todas las disciplinas, la ESI tiene que ver con, con bueno, con enseñar también en historia, con una mirada de ESI, tiene que ver con enseñar biología, con una mirada de ESI, tiene que ver con enseñar, como yo te decía, un montón de otros contenidos curriculares, con un montón de otros contenidos pedagógicos, y creo que tiene que ver también con, con la capacidad, ¿no?, de poder generar eso para nuestros pibes y pibas, que lo demandan, que lo necesitan, y que me parece que en la provincia de Santa Fe, también tenemos que aprender, y tenemos que elegir, creer a nuestros niños y niñas, que han, que han, se han manifestado, que han, que han denunciado situaciones de vulneración de derechos, y las generaciones más grandes, y si quieres más jóvenes, y más adultas, tenemos una responsabilidad también, en ello, entender, de que poder tener una infancia libre de violencias, adolescencias libres de violencias, tiene que ver con comprometernos, con que haya educación sexual integral en las escuelas, y con mejorar la educación, y yo no quiero dejar de insistir en esto, Andrés, que lo hablamos siempre, no podemos seguir viviendo en una provincia como Santa Fe, que no tenga ley de educación, y vimos la catástrofe educativa, que significó la pandemia, estamos hoy discutiendo, qué pasa también con, en las aulas, que cuándo terminan las clases, qué pasa con los salarios de los docentes, qué pasa con las paritarias, y estamos en un constante deterioro, de nuestra educación, de esa educación que fue vanguardia, de esa educación, que distinguió a Argentina, y a nuestro país, a lo largo de nuestra historia, por su calidad, y es algo que no tenemos que perder, y me parece que es equivalente también a la salud, que son los grandes temas que hoy discutimos, qué pasan con nuestros residentes, qué pasan con nuestros médicos, bueno, qué pasa con el futuro de nuestros pibes y pibas, si nos quedamos sin pediatras, bueno, qué pasa si nos quedamos, si no avanzamos con la ESI, vemos que hay generaciones que van pasando, y que no recibimos eso, y vemos también las consecuencias que eso tiene, bueno, es hora de que la dirigencia política se haga cargo de esto, y de que empiece a legislar, pensando en las generaciones venideras, y pensando en todos esos pibes y pibas, qué mundo le queremos dejar, sin duda nosotros queremos junto a Rubén Justiniani, que sea un mundo mejor. Agustina, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor Andrés, un gusto estar en tu programa, nos vemos la próxima. Hasta la próxima, chau, chau.